Dios habla y no existe nada que pueda deshacer la Palabra de Dios. La Palabra de Dios permanece para siempre. Cuando Dios la habla, es confirmada en el cielo para siempre. Cuando Dios la habla, es confirmada en el cielo para siempre. Está lista allí mismo, igual como si ya estuviera hecho, una vez que Dios la habla. Oh, que nosotros, los mortales, podamos decir, así dice el Señor, asunto terminado, tomando a Dios en su Palabra, y pararnos allí no importa lo que venga. ¿Cuántas fuerzas empujen para los lados? Nosotros permanecemos allí con la Palabra de Dios. Dios lo dijo, yo lo creo, asunto terminado. Amén. ¡Gracias! ¡Gracias!